...de Roberto Moreno Romero, ¡Chula! ¡Corazón, ¡Chula! Hoy he vuelto a recordarla, cuando quise esa mujer Recordé su despedida en el triste día, cuando se fue Ella se dejó en silencio, ella no me quiso hablar Ella ya no me quería y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuánto la dices, tú sabes cuánto la ves Y ahora corazón, paquito, todo el pueblo lo vas a ver Tú sabes cuánto la dices, tú sabes cuánto la ves Y ahora corazón, paquito, todo el pueblo lo vas a ver Te tengo la puerta abierta, porque una noche quieres volver Y somos Armonía 10, con más fuerza, para todo el Perú Hoy he vuelto a recordarla, cuando quise esa mujer Recordé su despedida en el triste día, cuando se fue Ella se dejó en silencio, ella no me quiso hablar Ella ya no me quería y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuánto la dices, tú sabes cuánto la ves Y ahora corazón, paquito, todo el pueblo lo vas a ver Tú sabes cuánto la dices, tú sabes cuánto la ves Y ahora corazón, paquito, todo el pueblo lo vas a ver Te dejo la puerta abierta, porque una noche quieres volver Hoy pasé por los lugares, que con ella caminé Y volvieron los recuerdos de su cariño, de su querer Olvidarla no he podido, olvidarla aquí hoy, yo sé Si ella no está contigo, no es culpa mía, ella se fue Y tú sabes cuánto la dices, y tú sabes cuánto la ves Y ahora corazón, paquito, todo el pueblo lo vas a ver Tú sabes cuánto la dices, tú sabes cuánto la ves Y ahora corazón, paquito, todo el pueblo lo vas a ver Te dejo la puerta abierta, porque una noche quieres volver Tú sabes cuánto la dices, tú sabes cuánto la ves Y ahora corazón, paquito, todo el pueblo lo vas a ver Tú sabes cuánto la dices, tú sabes cuánto la ves Y ahora corazón, paquito, todo el pueblo lo vas a ver Te dejo la puerta abierta, porque una noche quieres volver Tú sabes cuánto la dices, tú sabes cuánto la ves Y ahora corazón, paquito, todo el pueblo lo vas a ver Tú sabes cuánto la dices, tú sabes cuánto la ves Y ahora corazón, paquito, todo el pueblo lo vas a ver Te dejo la puerta abierta, porque una noche quieres volver